De la cabeza, salte en todos y te dejo no Salte en todos y no se hagan la tierra Esta noche no quiere nadie Salte en todos y no se hagan la tierra Salte en todos y no se hagan la tierra Las chicas del patio que gritan al pasar Daremos el chico y salganos a pasar Las palmas arriba En los pasillos de Cali ya se rompe la tierra En la esquina, en la esquina Se dejando la lutería Ya no pasé con su bici de pintar Cali